El cual, como todos saben, es colombiano, es ingeniero químico, no sé si es o todos lo sabían, y su interés por las cuestiones del ángel y del desarrollo lo llevaron por el camino de las ciencias sociales y de la antropología. Así es que hace su doctorado en Filosofía del Desarrollo, Política y Planificación en la Universidad de California, en Berkeley. Trabaja ahora, como saben, como profesor en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Integra el Grupo de Investigación de Nación, Cultura y Memoria de la Universidad del Valle de Cali, y también el Grupo de Investigación y Estudios Culturales de Conciencias, Colombia también. La preocupación, el amplio arco de preocupaciones de Arturo abarca desde la ecología política y los estudios críticos de la globalización y el desarrollo, hasta los movimientos sociales y las nuevas tecnologías. Podría seguir la enumeración que prefiero cortar aquí. Sí quiero decir que Arturo Escobar es uno de los pensadores contemporáneos ineludibles en el cuestionamiento a la colonialidad y a la producción de nuevas categorías para pensar en el modelo de desarrollo contemporáneo. Su obra se desarrolla también, como ustedes saben, en espacios plurales, en espacios colectivos, que traman con movimientos sociales y activistas en la búsqueda del buen vivir. Así que, bueno, gracias por estar acá, Arturo. Sabemos que preparaste muy especialmente esta conversación y eso nos enorgullece. Escuchamos la conferencia, que tiene un subjetivo título, como ustedes ven allí. Y después, bueno, continuaremos la conversación con Cristian. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera hacer un anuncio que me han pedido que haga y que hago con gran convicción y agradecimiento porque es una petición muy importante. Afuera, en la pared de allá del corredor, hay una carta para pedir la liberación de Feliciano Valencia. Un gran líder, pensador y activista del movimiento indígena NASA del suroccidente colombiano, del norte del Cauca, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con esa parte de Colombia. Es muy importante, me dicen, el apoyo internacional para esta causa y ojalá de la CLACSO oficialmente, si hay gente de la CLACSO oficial de la CLACSO, sería muy bueno que acojan esta iniciativa. Bueno, quisiera comenzar, obviamente, por agradecer a la CLACSO, especialmente a su director ejecutivo, al secretario ejecutivo, Pablo Gentili, a su directora académica, a Fernández de Forcada, a Karina Vidasec y todo el equipo de organización en Buenos Aires, al comité organizador nacional y local aquí en Medellín, por este extraordinario evento. Quisiera agradecer también a Alejandra y a Cristian por compartir la mesa y, fundamentalmente, a todas y todos ustedes por venir. Realmente, sea un poco abrumador, me pone un poco nervioso ver tanta gente aquí. Les ofrezco estas próximas media hora, realmente con mucha humildad y con mucho amor. Podría hablar mucho más de eso, pero lo voy a dejar allí por lo pronto. Quisiera, también, siguiendo la iniciativa de Pablo Gentili, en su inauguración, y que retomara también los expresidentes Lula y Mujica, dedicarle esta charla a las jóvenes y los jóvenes que nos acompañan, porque ellas y ellos encarnan más que nadie la esencia de lo que es el tema de esta charla, es el pensamiento crítico latinoamericano. Y lo encarnan porque sabemos que para los jóvenes y las jóvenes es muy importante siempre cuestionar el orden establecido, siempre pensar que la realidad puede ser otra de lo que es, que otros mundos pueden ser posibles y que podemos oponernos a esa pedagogía de la crueldad de la cual nos hablaba Rita Segato ayer con una gran pertenencia, que es instalada en nuestro medio y que, básicamente, a nombre de la acumulación y el consumismo, está bastante a tierra y está bastante a los pueblos. Entonces, para los jóvenes y los jóvenes, para esta charla en particular, me placer mucho ver a algunos queridos amigos y amigas por aquí al frente. Saludos especial para ellos. Bueno, ahora sí, para comenzar, en la próxima media hora, quisiera hacer una… es un argumento realmente muy sencillo, es una hipótesis bastante sencilla. Se ha hablado que el pensamiento crítico latinoamericano está en crisis. Hoy nos preguntamos qué pensamiento está en crisis. Y el argumento que haré es que casi que es todo lo contrario. Pero para comenzar, en un momento me voy a parar, porque prefiero estar de pie y de pronto moverme un poquito, quisiera referir nuestra atención al subtítulo del evento, el subtítulo de esta conferencia, que es la diferencia de, o desde había ya la afro-latinoamérica. De que ya no podemos hablar solamente de América Latina o de Latinoamérica. De que, por lo menos en 1492, cuando los colectivos indígenas han pensado que también es una afro-latinoamérica, y ahora los campesinos también nos empiezan a redefinir lo que es América Latina. De que, entonces, tenemos que abordar el pensamiento crítico de esa gran diversidad y diferencia en todos sus niveles. Este mapa, para mí, en cierta forma, ejemplifica esa nueva realidad de una América Latina completamente distinta a la que conocíamos. Una América Latina hecha de tejidos de las comunidades indígenas que podría ser, es la Colombia, pero puede ser América Latina, tenemos esto para América Latina, tejidos de diagramas afrodescendientes y campesinos y de todas las luchas. Y de que, entonces, y como lo aprenderemos un poco más después, un poco después de la tercera parte de la charla, de que hay una relación íntima entre el tejido, el pensamiento y la vida, que es lo que aprendemos fundamentalmente los compañeros y compañeras indígenas. Entonces, ahora sí creo que me voy a parar, mejor, para hablar desde el podio. Una última cosa. La primera parte tiene que ver con el pensamiento crítico latinoamericano. Bueno, no voy a hablar de la gran tradición del pensamiento crítico latinoamericano, sería imposible hacerlo. Me interesa un tema que me interesa mucho, que he trabajado mucho, por mucho tiempo. Alguien me decía que en una de las sesiones de hoy en día, del lanzamiento de los volúmenes de la colección del pensamiento crítico de la Claxo, se hablaba la persona que corte el volumen del Caribe y decía que la gran riqueza del pensamiento crítico latinoamericano, el caribeño desde siempre. O sea, desde siempre, desde la colonia, ha habido un pensamiento crítico de indígenas, cimarrones libertarios, y pensadores libertarios de todo tipo. Simplemente quería referenciar dos nombres, al gran maestro Orlando Fransborda, quien desde el 1970 nos combinó a pensar en términos neurocéntricos sobre el pensamiento latinoamericano. Y a la gran pensadora anarcosocialista María Carlos, porque fue unión de esta ciudad de Medellín que en los años 20 y en los años 30 ya estaba escribiendo un pensamiento crítico de la perspectiva anarquista y socialista. Bueno, ahora sí, para comenzar rápidamente, el contenido de la charla que le voy a resumir, pongo todos de una vez, vamos a hablar de tres vertientes en el pensamiento crítico latinoamericano. Ahora tenemos una vertiente izquierda, tenemos una vertiente del pensamiento autonómico que está surgiendo muy fuerte en los últimos 20 años. Tenemos una vertiente de lo que llamo el pensamiento de la tierra, que quizás va a ser lo más nuevo que yo aporte aquí, y que no es ecologismo y que no es continentalismo, sino que tiene que ver mucho más, tiene que ver mucho con el pensamiento profundo de los pueblos que viven con la tierra en sintonía con la tierra y con los territorios. Entonces, hablaremos de esas tres vertientes y luego, si tenemos tiempo, haremos algunas conclusiones de transiciones hacia el pluriverso, de que estas tres vertientes se unirán y tendrán que unirse con todas sus tensiones y conflictos, pero de todas formas unirse y dialogar para impulsar el continente hacia esas transiciones civilizatorias que vemos tan necesarias hoy en día en contexto de cambio climático global también. Bueno, entonces, el nuevo léxico de Avialyala es un nuevo léxico de diferencias, es un nuevo léxico que nos habla también de la persistencia del racismo antinegro, antindígena, nos habla de la multiplicidad de mundos, nos habla de que en América Latina es un entramado de mundos, no es un solo continente, es un entramado de muchísimos mundos, y eso lo vemos en cada región, norte del Cauca y Pacífico donde he trabajado más que todo, y generalmente yo hablo solamente de eso, no tan generalmente teórico como ahora, es un entramado de mundos indígenas, afro, mestizos, campesinos, blancos, de todo tipo, que se van empeorando y que luchan por sus autonomías dentro de contextos hegemónicos dominantes muy sovalos. De que en Latinoamérica ayer, que hay un gran pensamiento que surgió hace en Latinoamérica ayer, viene de Víctor Toledo, hace una presentación hace una vez hace poco allá en congreso de ideología muy hermosa, pero especialmente que la vertiente más importante y en la cual generalmente nos olvidamos es que las comunidades y los colectivos mismos tienen unos conocimientos y saberes súper sofisticados. Ellos y ellas más que nadie saben, lo saben contundentemente porque lo he experimentado por muchos años en mis travesías, digamos, sobre todo el norte del Cauca y el Pacífico. Mucho más allá de los espacios universitarios, de que allí es donde está surgiendo el pensamiento más contundente sobre la autonomía y sobre la tierra y sobre las transiciones. Entonces, dos hipótesis. Primero, el pensamiento crítico latinoamericano está en crisis. Crisis está en plena intervescencia, solo para comprar algunas corrientes más académicas de todas formas, el pensamiento de colonial, los pensamientos feministas de coloniales, comunitarios, autónomos, la post-colonialidad, estudios culturales, la ecología política, la economía social y solidaria, las nuevas espiritualidades que siempre quedan por fuera de todo el pensamiento crítico, están entrando el pensamiento crítico con mucha fuerza, el post-desarrollo, el poder vivir en los derechos de la naturaleza y podemos seguir y seguir y seguir y siempre encontraremos el pensamiento crítico producido por todo lado. Segundo, y esto es lo más interesante, que esos pensamientos, especialmente el pensamiento de los pueblos, colectivos y movimientos, realmente de las comunidades, están en la avanzada del pensamiento para las transiciones, transiciones civilizatorias a lo que llamaremos pro-universo, un mundo donde quepan muchos montos donde nos hablan, como nos hablan los compañeros zapatistas. No quiere decir que los pensamientos de la academia, de los institutos, del Estado no sean importantes, sino que son por lo menos insuficientes y que tienen que integrarse y articularse con esos pensamientos que surgen de la tierra y de los pueblos para realmente así contribuir a las transiciones. Entonces, pero para verlo así tenemos que ampliar el espacio epistémico del pensamiento crítico latinoamericano. Tenemos que ir mucho más allá del que generalmente se considera considerado como pensamiento crítico. Tenemos que ver, entonces, esta es una propuesta, digamos, analítica, toda división es obviosa y completa, de que hay tres vertientes. El pensamiento de la izquierda, como quiera que lo queremos definir, podemos hablar un poco de él. El pensamiento autonómico centrado en las elecciones de comunalidad y territorialidad, y ya veremos qué es eso, y el pensamiento de la tierra centrado en la defensa de la tierra, en la defensa de la vida misma y del pluriverso. Entonces, definimos el pensamiento crítico latinoamericano como el entramado de estas vertientes. Estas vertientes tienen que mantener esa intención, no son separadas ni prostituidas, siempre están entramándose, sobreponiéndose, guiándose, luchando, aprendiéndose, reaprendiéndose. Y, entonces, eso es para mí lo que los zapatistas cuando hablan de que siempre luchar desde abajo y por la izquierda tenemos que añadirle un tercer fundamento a ese pensamiento zapatista, que es el pensamiento de la tierra, también pensar con la tierra, que es implícito el zapatismo, que empezamos a sacarlo explicitamente. No se preocupen los que están atrás, si no alcanzan a leer todo esto, yo lo voy a leer, con excepción de uno o dos slides, porque en diapositivas no voy a leer, pero más o menos voy a hablar alrededor de las diapositivas. Este es uno de los que voy a leer, porque es el argumento, ah, no, este es el siguiente. Para hablar un poquito de la izquierda, y la izquierda realmente existente, tenemos que hablarlo, pero no quiero minimizar esa parte en áreas del tiempo. Obviamente tenemos una hermosa historia revolucionaria, de luchas, de praxis, de teoría, de pensamiento. No podemos desconocer, alguna vez le preguntaban a Michelle Foucault, bueno, Michelle Foucault es marxista, no es marxista, el Foucault respondió de una forma muy sabia, me dijo, es imposible ser historiador sin reconocer los aportes del marxismo. Entonces, hoy en día no podemos desconocer ese aportes del marxismo, en sus renovaciones, en el encuentro con el feminismo, con el ecologismo, con la cultura, con la postcolaridad, con todas esas cosas en que el marxismo se ha enriquecido, pero en que, de todas formas, también reconocer que el marxismo continúa atrapado, en cierta forma, dentro de los cánones egocéntricos de la modernidad, que como todos los pensamientos académicos siguen pensando dentro de esa gran configuración de conocimiento, que es el conocimiento moderno, crítico sí, pero de todas formas allí, con algunos problemas que podríamos hablar también. De las izquierdas realmente existentes, ¿qué podemos decir? El presidente Lula lo dijo muy bien, habló de todos los logros de su gobierno, los conocemos, los apoyamos, reducción de pobreza, desigualdad, integración latinoamericana, todas estas cosas son importantísimas. Un compañero brasileño en una de las sesiones que existía ayer decía, Esa es la mitad de la película, Lula no habla de la otra mitad de la película. La otra mitad de la película es que también abrió, digamos, la economía brasileña a los ciudades capitales, favoreció a los ricos, favoreció a los ciudades nacionales, etc. Pero también esa paradoja que nos hablaba Gustavo Petro, de que la política social se está financiando con la instrucción del planeta, con la economía del carbón, con el extractivismo, de que todos los regímenes de hoy en día derecha y izquierda progresistas que no en América Latina son regímenes extractivistas y neoextractivistas y que sea un problema fundamental que entre las otras dos vertientes ya sabemos que tenemos que transcender. La represión de las organizaciones ambientalistas e indígenas, en muchos casos en países como Ecuador y Bolivia, obviamente en Colombia y en México, hay que mencionarlas, es muy importante también registrarlas. Entonces, lo que se impone es lo que yo llamo un desclasamiento de la izquierda. La izquierda tiene que desclasarse, desclasamiento epistémico es dejar su pretensión de la verdad, de la universalidad, pero también una apertura activa a esos otros conocimientos, otros mundos y conocimientos, o mundos y conocimientos de otro modo, como a veces nos habla la teoría colonial, que tenemos muchas otras formas de pensar la materialidad, ya no solamente del materialismo histórico, materialismo dialéctico, tenemos formas de pensar la materialidad desde los objetos, desde la agencia de las cosas, casi que desde las emociones, desde la vida, las emociones mismas ya sabemos que son parte, que son una fuerza que crea realidad. El gran biólogo Humberto Maturano usaba que el acto fundamental del ser vivo es el emocionar, no es el pensar, no es pienso lo que existo, es la emoción o lo que no existo. Entonces, de que allí hay una gran fuerza material también que nos convoca y nos transforma. Y para entrar entonces, ahora sí, en el pensamiento autonómico, el pensamiento autonómico, es este el pensamiento autonómico, es el que está surgiendo, obviamente todos conocemos el zapatismo, pensando en casi hacer una, parafreciendo con el comunismo, con el manifiesto comunista, de que un fantasma recorre el mundo, el fantasma del autonomismo. Y podríamos seguir haciendo la civilitud con el manifiesto, decir de que todas las fuerzas de la vieja América Latina se están confabulando para destruir el autonomismo, para silenciarlo, para suprimirlo, y que entonces los autonomismos tienen que producir sus propios manifestos, esta vez no solamente un solo manifiesto para un solo partido, para una sola revolución, sino muchos manifestos para muchos mundos, para esos muchos mundos, que quedan muchos mundos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando del autonomismo. ¿Por qué surge el autonomismo? El autonomismo es una señal de los tiempos. Surge por la intensificación de la ocupación, lo que está en Fijabi llama acumulación por desposesión, si queremos usar ese concepto, yo diría más bien el trasfondo ontológico de la acumulación por desposesión, que es la ocupación de los mundos de la gente. No solamente se ocupa la tierra, se ocupan los recursos, se utilizan los recursos, sino que se ocupan los mundos y las vidas y las formas de pensar y vivir y existirte la pena. En eso es lo que está en juego del autonomismo. La tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno merece, construyendo autonomía. Eso lo encontramos a la entrada de muchas comunidades autónomas artistas. Ahí está. Bueno, argumento, muy brevemente, de esta parte, es que las luchas étnico-territoriales las podemos ver como luchas ontológicas. Son luchas por otros modelos de vida que rompen el proceso del proyecto globalizador de crear un mundo hecho de un mundo. La globalización neoliberal también la podemos definir como una guerra contra todo lo colectivo, contra todo lo relacional, como lo llamamos en un momento. Es una guerra que busca imponer ese mundo hecho de un solo mundo cuando realmente los jueces y los colectivos están hablando de un mundo hecho de muchos mundos en vez de ese mundo único, blanco, capitalista, patriarcal, secular, liberal, etc. De nuevo, argumento que estas luchas, esto es una especie de provocación, pero me parece que tiene mucho sentido para mí, estas luchas están en la avanzada de las transiciones hacia un mundo donde cambian muchos mundos, o hacia el universo, están en la avanzada de la búsqueda de modelos alternativos de vida, economía y sociedad. Algunos conceptos de la autonomía, hay, digamos, pensando, empezando con esta ola de teorización de la autonomía, hace dos semanas, apenas en Puebla, hubo un gran cónclave de autonomistas de toda América Latina y otras partes del mundo, organizado por Raquel Gutiérrez Aguilar, algunos de ustedes quizás estuvieron allí, súper interesante, yo desafortunadamente no pude ir, pero en cada encuentro de pensamiento entre intelectuales y movimientos y comunidades, en cada proyecto de investigación casi, que hay un gran surgimiento de ese pensamiento autonómico que significa también, como decía una lideresa afrocolombiana en el Pacífico, pensarse desde afuera, desde adentro hacia afuera y no como usualmente de afuera hacia adentro, como dice Gustavo Esteban con los movimientos autonómicos de Oaxaca, cambiar la autonomía, la puede definir como cambiar desde adentro, cambiar las tradiciones tradicionalmente, cambiar las formas de cambiar, en vez de que vengan los desarrollistas o los estos o los aquellos, a cambiar las comunidades, no siempre cambiar, tener la capacidad de cambiar desde adentro, de recuperar y reconstruir y revitalizar el tejido de la vida, de eso porque se trata el territorio, para la reproducción de la vida y con ello dar recurso a formas contrapuestas a la protección capitalista, de crear un solo mundo globalizado, y homogenizado. Esto viene de los indígenas NASA y MISAC de su occidente colombiano. Ayer, Aida Suárez de la organización indígena de Antioquia nos hablaba de que los principios del movimiento de ellos son unidad, territorio, cultura y autonomía y nos decía también que ella no encuentra mucho eco en la academia para este tipo de teorización y de práctica política y que entonces el autonomismo en gran medida está surgiendo por fuera de las universidades, en algunos casos con apoyo de universidades, como en el caso de Puebla, que es una universidad autónoma de Puebla, pero que de todas formas hay toda una producción de pensamiento por fuera de la universidad, que es muy importante. Surge también otro concepto, el concepto de comunal, comunidad o comunalidad. Yo creo que todas y todos habíamos pensado que la comunidad había desaparecido del mapa. La comunidad era el espacio de la opresión, la comunidad era el espacio de la tradición, era el espacio de la barbarie, la comunidad era el espacio del atraso y de pronto empezamos a ver en los últimos 20 años que otra vez mucha gente hablando de lo comunal, la lógica comunal, la comunalidad. Hay muchas formas de referirse a ello, comunalidad, comunitismo, activismo comunitario, los comunes, el sistema comunal, lo comunal popular, el feminismo comunitario, comunidades en resistencia. Es un concepto que están surgiendo con fuerza, especialmente en Manizales, a partir del trabajo de Patricia Bottero y colectivos haciendo investigación en acción colectiva, de que son movimientos y conceptos que nos empiezan a ayudar a ver, como en el caso de los análisis de las insurreciones que dieron, impulsaron a luego morales al poder, del surgimiento de lo que los teóricos de la autonomía llaman formas no capitalistas, no estatales, no liberales de ser y de poder y organizarse. ¿Qué son sus formas no liberales? Pues que el liberalismo es una ontología que se impone sobre el mundo de la organización neoliberal, que el liberalismo es aquella ontología que se basa en los principios del individuo, la propiedad privada, la empresa representativa, el secularismo, etcétera, 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 y que de pronto a eso, y que el individualismo es el gran caballo de Troya que se nos metió con el desarrollo y que empezó a romper comunidades y a romper todo tipo de lazos de relaciones entre humanos y inhumanos también, y que de pronto resurge lo comunal, y resurge esa comunalidad con una gran fuerza, y que eso es lo que estamos viendo también con el autonomismo como segunda vertiente. Raquel Gutiérrez Aguilar tiene un concepto muy interesante, ella hace una diferenciación entre lo que llama entramados comunitarios, que son esos entramados que se basan en la relación, que tienen una fuerte relacionalidad, veremos en un momento qué significa eso, versus coaliciones de corporaciones transnacionales, creo que es un texto fundamental para entender el autonomismo hoy en día, buscan reorganizar las sociedades en la base de autonomías locales y regionales, autogestión de la economía, etcétera, etcétera. Ayer también en la sesión sobre movimientos sociales hablábamos de tres formas de ver la acción colectiva, tenemos movimientos sociales que conocemos, movimientos sociales, ambientalistas, feministas, afros, indígenas, etcétera, etcétera, tenemos sociedades en movimiento, como esas sociedades en movimiento que se movilizaron masivamente a través de 50 y su objeción indígena popular en Bolivia, para dar al traste con 150 años de gobierno brutal de élite blanca, es el concepto de Raúl Silecki, pero también tenemos mundos en movimiento, que lo que se levantan, lo que surgen realmente, son verdaderos mundos, son entramados relacionales, son comunidades enteras, con todo lo bueno, lo malo y lo feo de las comunidades, porque ya estoy viendo que muchos de ustedes siempre la crítica es, ah, está romantizando a la comunidad, veremos, puede que sí, puede que no, ya veremos cómo tratamos con ese problemita, de que son colectivos que están tratando de organizarse como los poderes de una sociedad, otra. Entonces, todo esto son formas de pensar la relación entre autonomía, comunalidad y territorialidad, como nos dicen los compañeros de Isaac en sus planes de vida, recuperar la tierra para recuperarlo todo, recuperar la tierra para recuperarlo todo, para recuperar la vida, para recuperar el entramado de la vida, para recuperar la posibilidad de supervivir como el pueblo que somos y que queremos ser. Por eso tenemos que pensar con nuestra propia cabeza, hablando de la creación de conceptos, es súper importante para estos colectivos y generalmente desde la academia no las vemos, antropólogos y geógrafos se acercan más a esa producción de pensamiento que otras disciplinas, pero todos debemos hacerlo hablando de su propio idioma, etc. El objeto de la autonomía es la realización de lo comunal, crear la posibilidad, la condición de poder seguir siendo comunal. De nuevo, la autocreación continua de las comunidades, las condiciones para eso. Y las comunidades realmente existentes, hacerlo dentro de las comunidades realmente existentes. Los autonomistas son completamente conscientes, son completamente antesencialistas e historizadores de las comunidades realmente existentes. Saben que las comunidades realmente existentes son heterogéneas, marcadas por el poder, caen en el desarrollismo, caen en la corrupción, caen en todas las cosas, como cualquier otra sociedad, ¿no es cierto? Menos que la occidental posiblemente, pero en la occidental caemos más en las guerras, las corrupciones, los robos, la autocracia y todas las cosas, las comunidades también, pero que de todas formas eso no invalida para nada el hecho de que tienen unas propuestas contundentes en estos movimientos que tenemos que, en defensa del lugar, del territorio y de la vida, que no encontramos en nuestros colectivos y que no encontramos en muchas manifestaciones de la izquierda. Me gusta definir la autonomía a veces de la siguiente forma, la autonomía como teoría práctica de la interexistencia, la teoría práctica de la interexistencia. Quedemos con ese concepto que lo entenderemos mejor ahora con la tercera parte. Decía que el pensamiento de la tierra es quizás más difícil para nosotros, los urbanos modernos, especialmente de clase media, entender. No lo podemos entender solamente con el pensamiento, con la racionalidad. Tenemos que sentir y pensar con la tierra como se señala el maestro Rando Fasborda, quien lo aprendió de las poblaciones ribereñas del Caribe colombiano. Por eso voy a comenzar con algunas obras de arte, para que no tuviéramos música también. Simplemente de las primeras doce de tu vitor colombiano de la Costa Atlántica, Álvaro, se me olvidó el nombre pero se los digo en un momento, este es un vitor argentino del norte de Argentina, que se llama Miguel Jaquen, también muy hermosas. Y son obras de arte y si pensamos, podemos hacer ejercicio ahora, casi que les pediría a todas y todos que cerremos los ojos y pensemos más allá de estas paredes de concreto, más allá de estas paredes que nos convocan y nos prestan un espacio pero también nos atrapan y nos desapegan de la tierra, mirar hacia el suelo, hacia el fondo de la tierra, mirar hacia las hermosas montañas de este valle de ahorrata, tan verdes, tan hermosas, la fulgura, la explosión de fotosíntesis, como lo dijo el presidente Mujica ayer, fue una expresión muy bonita, el jolgorio de la fotosíntesis, muchas gracias, es el jolgorio de la fotosíntesis y más allá del Pacífico, hacia los ríos, hacia los nubes, y realmente verlos, le preguntaría a ustedes, ¿hay alguno de ustedes que sienta realmente que está desconectado de todo ese flujo de la tierra, de todo ese pluriverso? No estamos todas y todos completamente unidos, unidos desde aquí, desde la mente, desde el cuerpo, desde la tierra, desde el universo, desde el aire, desde el agua, completamente unidos, y que entonces desde allí es que viene de nuevo ese pensamiento de la tierra que hemos desaprendido activamente con la modernidad que separa mente del cuerpo, mano del humano, razón de emoción, etc. Entonces que pensar con el arte, desde el arte nos ayuda, este es un poco ya una onda medio neoshamanica, pero también muy importante, donde estamos ahí todos como protegiendo, somos como hombres territorios, mujeres territorios, mujeres plantas, mujeres, hay una pintora afroamericana que hace una cosa muy hermosa así, pero no puede encontrar su... Bueno, ¿qué es eso del pensamiento de la tierra? En los... ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, que me quedo. Toca. Toca. No. Bueno, 10 minuticos, digamos. Esta es la última parte ya. Es algo realmente, en cierta forma, muy sencillo, muy difícil de interiorizar. ¿De qué? ¿De qué? Como todos en vivo, somos una expresión de la fuerza creativa de la tierra, de su auto-organización y de su constante emergencia. Pensamiento de complejidad. La tierra es una comunión de sujetos, no una colección de objetos. Instituto de Ecólogo y Teólogo Cortoamericano, Thomas Perri. Hermoso el pensamiento. Tenemos que vivir de tal modo que todos puedan vivir. Vivir de tal modo que todos puedan vivir. Nosotros vivimos en contra de todo lo demás. Especialmente en contra del mundo natural. ¿Cómo podemos reaprender a vivir de tal modo que todos puedan vivir? Somos la continuidad de la tierra. Pensemos en el concepto de la tierra. Decía un gobernador más en un evento hace dos años de que coincidí con él. El fundamento del pensamiento de la tierra es la relacionalidad. De que todo existe porque todo lo demás existe. El pensamiento del muntu surafricano. Soy porque tú eres, porque todos somos, incluyendo humanos y inhumanos. Está en la cosmovisión de los pueblos. El muntu. Por eso es el pensamiento de la tierra, el pensamiento más antiguo. Siempre los pueblos han pensado con la tierra y desde la tierra del muntu africano. La pachamama, la mamakihue, etcétera, etcétera. Las cosmovisiones relacionales. En la agenda política de los pueblos territorio, como los podemos llamar pueblos, rayita territorio. Está el hecho de que la defensa de la vida del territorio es el principio. Es el principio de la lucha. Es el fundamento de la lucha. La liberación de la madre tierra, me parece, también es de los compañeros indígenas del norte del Cauca. Es un concepto que todas y todos debemos adoptar para nuestra práctica política de izquierda, autonomista y de pensamiento de la tierra. La liberación de la madre tierra como un principio para las transiciones. De que, entonces, ese pensamiento de la tierra tiene una praxis, tiene una praxis como pensamiento autonómico ya muy contundente, que no estamos viendo tal vez en la magnitud que tiene, que es el pensamiento de aquellos que defienden la montaña, porque la montaña es un ser vivo que defiende los ríos y los lagos porque son la fuente de la vida, que defiende con frecuencia lugares sagrados entre lo humano, lo espiritual y lo natural se funden en un solo entramado y lo real. Y ya tenemos muchas manifestaciones en toda América Latina y en muchas partes del mundo de las luchas que surgen desde esos entramados de la vida y que se conciben desde allí y que defienden la vida desde allí contra el extractivismo y contra el pillaje y el despojo del capitalismo neoliberal. Es también aquellos que luchan por la re-comodalización y re-localización en todo el pensamiento de la transición, la re-localización en el norte global, en el sur global, es uno de los conceptos fundamentales, re-localizar lo que se puede re-localizar. Re-localizar la economía a ese cierto punto, la alimentación, el transporte, la energía, todo. Aquellos que defienden las semillas, los agroecologistas, las otras economías, etcétera, etcétera. Aquellos que en resumen, usando el título del libro de Leonardo Boff, el cual se hace eco en el círculo, en el dato sí, obviamente, el grito de la tierra y el grito de los pobres, de que no podemos escuchar el grito de los pobres solamente sin escuchar el grito de la tierra, porque están profundamente interconectados. Hay una gran lucha en común. Hay muchísimos ejemplos que podemos dar a todos ustedes, si pueden pensar, de las luchas en todo el continente, de una comunidad afrodescendiente en la Toma, en el norte del Cauca, luchando contra la minería ilegal, devastadora y destructora. Y el lenguaje de las mujeres que se movilizan en marchas a Bogotá es un lenguaje completamente teórico, político, muy lúcido, donde hablan de que las mujeres cuidan la vida, el lenguaje del cuidado que también viene de la teoría feminista, de que entienden el valor del centro de los territorios, de que el territorio es la vida y la vida no se ve, se vende, se ama y se defiende, el territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende, de que para que el desarrollo entre tiene que salir la gente y que eso lo tienen muy claro muchos de estos colectivos autonómicos y que trabajan desde el pensamiento de la tierra, que cuando llega La Palma y coloniza y destruye, lo que está destruyendo realmente es todo su mundo, esto es el Pacífico, el Pacífico Sur colombiano, dentro de La Palma destruye el bosque, destruye el manglar, destruye todo, y entonces no solamente una cosa de que sacan a la gente del territorio, sino que le sacan el territorio a la gente, de que le quitan a la gente la posibilidad de seguir siendo seres territorializados y localizados y que entonces entran a la autontología ya muy diferente. Vamos a dejar esa última para pasar a la conclusión ahora si muy brevemente. Entonces, a todas las reflexiones, lo que tenemos es estas tres vertientes. Estas tres vertientes me parece a mí que tenemos que considerarlas en importantes condiciones por lo menos. para las transiciones civilizatorias a que estamos abocados, ahora en París, la gran revolución del campo climático global, es el grande tema de nuestro tiempo, pero es solamente una de las formas de devastación del continente, aunque es una que tenemos que estratégicamente enfocar, y las presentaciones de Isabel, se me pidió el nombre Isabel de Ríos Vivos, la presentación fundamental ayer, donde hablaba de que tenemos que reivindicar el principio de la lucha anticapitalista, pero reivindicarla también desde lo autonómico y desde el pensamiento de la tierra y ser generales conyuntural de este momento en términos del cambio climático global, que es muy importante y de la matriz energética que tiene que cambiar. Las transiciones civilizatorias, las transiciones al post-extractivismo, la mayoría de ustedes saben ya, hay un marco teórico muy sofisticado, desarrollado por Eduardo Goudinas y Claes, entre otros, de transiciones al post-extractivismo, me parece que es una cosa que tenemos que impulsar mucho, el pensamiento crítico latinoamericano es un producto del pensamiento crítico latinoamericano, el pensamiento de buen vivir como contrapropuesta al desarrollo, como alternativa al desarrollo y por otros modelos de vida y desarrollo. Solamente mencionaría aquí una cosa, que el desafío realmente es eso, lo decía Pilar Elizabeth, a la compañera boliviana, ayer también en la sesión, de que tenemos que sacar al hombre del centro del mundo, ¿cómo sacamos al hombre del centro del mundo? Ese hombre de la modernidad, el hombre económico, el hombre blanco patriarcal, etcétera, es lo que queramos poner. ¿Cómo ir más allá de esa modernidad en que estamos atrapados? ¿Cómo podemos hacer pedagogía de la Madre Tierra? Como nos hablan aquí en la Universidad de Antioquia, un gran programa de pedagogía de la Madre Tierra, por el filósofo indígena también de Abadio Grimm, perdón. La liberación de la Madre Tierra, de nuevo, me parece que es un principio fundamental, y yo creo que voy a terminar tal vez con esto, porque el pensamiento crítico desde el comienzo, desde el siglo XIX, una de las grandes figuras del problema del pensamiento crítico latinoamericano que es la modernidad latinoamericana. Yo creo que finalmente estamos llegando al momento en que podemos pensar más allá de la modernidad. Buaventura de Sousa Santos es una fórmula que me parece fundamental, muy, muy importante. Dice, la coyuntura actual se define porque enfrentamos problemas modernos que no tienen soluciones modernas. No hay soluciones modernas al cambio climático global. No hay soluciones modernas a los problemas creados por el crecimiento y el desarrollo. No podemos construirlo nuestro con lo mismo. Lo posible ya se hizo, ahora vamos por lo imposible. Estos son principios de movimientos y de colectivos. O damos un paso más o retrocedemos 20 años, o demos un paso más, más allá del progresismo, más allá de las fórmulas que se nos están establecidas. Y pensar que los románticos realmente no son los que pretenden o buscan definir la autonomía y el lugar, el territorio y la vida, sino que los románticos son los que insisten en que el desarrollo, así sea el desarrollo desde una política de la misma izquierda, va a ser suficiente para conducirnos a las transiciones civilizatorias. Nos ha hablado ayer también César Pérez de las zonas recientes de la Campesina. De una forma muy interesante de que la clave para el posconflicto en Colombia, con eso termino, es precisamente el fortalecimiento de las organizaciones autónomas. de que lo que se viene con el posconflicto puede ser peor con las comunidades, y más divisor con las comunidades, y las comunidades no están autónomamente organizadas y tienen organizaciones fuertes. De que, esta es mi fórmula, digamos, del momento para el posconflicto, no podemos pensar en construir el posconflicto con las categorías que crearon el conflicto, especialmente las categorías de crecimiento económico, desarrollo y democracia representativa, de que tenemos que ir más allá de eso. Los conocimientos de los pueblos, de nuevo, son conocimientos de avanzada, en gran medida, no les voy a leer esta lista, porque tienen una visión muy sofisticada de la coyuntura actual, de la crisis climática, de la estrategia política, de la utopía de la reconstrucción de los entramados de mundos, etc. y, finalmente, de su buen vivir. Los dejo con esta otra pintura, creo que es de un artista dominicano, me lo alcancé, encontré el nombre, lo encontré hace un ratito en el cuarto de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Vamos a darle la palabra ahora a Cristian Stolen, ¿dije bien? Gracias. 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 Cristian es de Cristian desde la Universidad de Oslo, donde dirige el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente. Es una latinoamericanista que investiga desde hace muchos años en varios países de América Latina, Ecuador, en Guatemala, en Argentina, varias décadas, de recorrer regiones profundas de nuestros países, donde tuvimos cuestiones ligadas a las migraciones, al género y a las transformaciones agrarias. Entonces, lo que le pedimos a Cristian, entonces, son unos minutos de comentario. Un cortito, en todo caso, Arturo seguirá conversando. Bueno, primero quisiera agradecer a Claxo, que me ha invitado a llegar a este fantástico, la conferencia tan fantástica. La conferencia es un gran honor y un gran desafío estar aquí en la mesa compartiendo la mesa con Arturo, que me he conocido hace mucho tiempo y lo admiro muchísimo. En Noruega tenemos un dicho que dice que me siento como saltar después de Vírcola. Vírcola era un esquiador de salto, Sammy, que era una leyenda, ganaba todo, y lo peor que le podía tocar a un esquiador de salto era el número que le tocaba saltar después de Vírcola. Yo me siento así ahora porque lo que ha presentado Arturo aquí, claro, yo no lo puedo hacer el match para nada, pero voy a hacer algunas observaciones de todas maneras. En la historia de los debates de desarrollo, hay un antes y después, en 1995, cuando Arturo publicó el libro Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World. En 1996, ese libro se publicó en español con un título dado vuelta, La Inversión del Tercer Mundo, Construcción y Deconstrucción del Desarrollo. El libro renovó realmente el debate y hasta hoy uno no puede, prácticamente no existe libro o artículo académico sobre temas de desarrollo sin que haya referencia al libro de Arturo, elogiándolo o criticándolo también. Ha sido bastante crítico. El punto de partida aquí, yo no lo voy a repetir porque lo explicó muy bien la cosa de la supuesta crisis que Arturo sostiene que no existe y que argumenta en contra de la presunta crisis. Y él lo ha hecho muy bien y yo no voy a repetir eso. Lo que es un poco, digamos, por ahí provocador para alguna gente es lo que él sostiene que los… A ver, voy a saltar aquí. Que el pensamiento latinoamericano es más vibrante o dinámico que nunca, pero que no hay que mirar a los sectores que tradicionalmente se han considerado espacios para el pensamiento, sino a los contextos locales. Y que estos están en la avanzada del pensamiento para las transiciones y cobran una relevancia para la reconstitución del mundo ante la gran crisis ecológica y social. Y además Arturo sostiene que los conocimientos locales valen más que los conocimientos de los expertos, las instituciones y la academia. Yo leo, yo veo, he leído bastante cosas de tuyas últimamente y hay, yo leo un ataque a todo lo que es ciencia y tecnología. Y todos podemos estar de acuerdo de que la tecnología que nos ha llevado a pasos que estamos destruyendo el planetario, el planeta, pero, por otro lado, digamos, hay cosas muy importantes que hay que rescatar. Y como, por ejemplo, con una sobreviviente de cáncer, yo no estaría con ustedes si no existiría la medicina moderna. Así que hay ciertas cosas, yo siento en el approach, en el acercamiento de Arturo, que es muy anti, anti, pero no podemos vivir sin ciertas cosas de la humanidad. Mi comentario va a ser más vinculado a lo que yo sé más. Yo no soy una experta en pensamiento latinoamericano, de izquierda, de nada. Yo he trabajado mucho como antropóloga en Argentina, en varias ocasiones, en el Ecuador, en Guatemala. Y voy a hacer referencia a cierta experiencia que tengo, digamos, trabajando en Guatemala. El enfoque en lo local es, por supuesto, música en los oídos de una antropóloga. Y yo comparto que hay mucha sabiduría en el mundo local indígena, pero yo siento a veces que hay cierta, cuando Arturo habla, que hay una idealización de la vida simple y los conocimientos locales, digamos, basados en los trabajos de campo que yo he hecho. Y yo pienso que los conocimientos locales, sí, muy valiosos, pero también tienen grandes limitaciones. Y eso no es porque yo lo dice a una persona como yo, que soy de afuera, sino porque lo expresa la gente local con quien yo he trabajado. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando los locales quieren tener acceso a ciertos elementos de la modernidad? ¿Cuando quieren el desarrollo? ¿Qué decimos a eso? Y a Arturo supongo que me vas a comentar. Esto lo digo en base de mi trabajo de campo en una comunidad de retornados indígenas y algunos no indígenas en la selva Lacandona del Petén en Guatemala. Durante tres años se estaba haciendo la construcción de una nueva comunidad en esta selva, en esta selva. Estos campesinos retornaron al Petén después de 15 años de campo de refugiados en el sur de México. Venidos de diferentes partes de Guatemala, habían estado en diferentes partes de México y a través de la organización de las comisiones permanentes, la organización de los refugiados, negociaron el retorno colectivo al Petén. Sin olvidarse de las privaciones que habían sufrido, en fatigaron siempre, en las conversaciones con ellos, todo lo que habían aprendido desde el siglo. Habían interactuado con gente de la ACNUR, de las ONGs mexicanas, las internacionales, de las ONGs de solidaridad internacional y con gente local mexicana. Se habían encontrado con nuevas ideas, valores y prácticas, desde nuevas manualidades y prácticas de cultivo hasta ideas como los sobre derechos humanos, muy importante entre la mujer y el derecho de la mujer. Como me decían, yo no sabía que tenía derechos de la mujer, y eso para mí es muy valioso. Y hacían una, y tenían una organización de mujeres que era muy activa. Cuando volvían a Guatemala, no querían volver, y eso me decían, me estoy diciendo, no querían volver a la vida de antes. Querían crear lo que llamaban una vida mejor. Incluso usaban muchas veces la palabra progresar, querían progresar. Y eso cuando uno preguntaba qué significaba eso, se referían especialmente a la parte de salud y educación. Querían incorporar las ideas, y eso lo trataban de hacer ideas y prácticas nuevas, pero sin rechazar sus tradiciones y sus costumbres, y más bien tratando de combinarlo. Un par de ejemplos. En la comunidad había ocho grupos étnicos. Un grupo étnico de mayas y un grupo que se llamaban castellanos. Era la gente que no hablaba ningún idioma malga. Cada grupo tenía sus parteras tradicionales. Y, claro, cada grupo tenía sus prácticas y costumbres en el parto. En la posición en que eran bruces y cuerpos. Y esto querían mantener. Pero varias de las parteras habían tenido experiencias fatales, tanto con niños como madres muertas en el parto. En el exilio habían recibido entrenamiento para identificar problemas que no podían resolver localmente y tenían que ir al hospital. De los ocho años que habían pasado desde su llegada de TEN, y que yo terminaba mi trabajo de campo, ningún bebé y ninguna madre había muerto en el parto. Eso, para ellos, era una cosa muy importante que definía la entrada a la modernidad y el progreso. En el exilio también comenzaron a educar a jóvenes para ser promotores de salud y promotores de educación. Cuando yo comencé, en mi trabajo de campo habían estado cinco años en la comunidad, llegaban a nada, tenían que crear una comunidad de cero. Y había, ya tenían ya una clínica, manejada por promotores locales de salud, apoyados por médicos de la capital municipal. Y había, en una escuela primaria, un ciclo básico que contiene los tres primeros años de la secundaria, que era el único en toda la zona. Estaban muy orgullosos de todos esos logros. Y, sobre todo, por los promotores de educación. Esto, claro, eso no salió. Los tipos son muy bien organizados y hay mucha discusión sobre cómo, qué quieren hacer y cómo van a lograrlo. Pero todo eso está basado también en apoyo de organizaciones de ONGs internacionales o ONGs nacionales y también de gobiernos. En relación con el Estado, autonomía, no sé si eso también lleva a eso. Estos tenían una relación muy complicada con el Estado. Por un lado, veían el Estado como un enemigo. Ellos habían estado, el ejército lo habían perseguido antes de salir del país. Muchos de ellos habían parido hijos, padres, hermanos, etc. Así que veían el Estado como el enemigo. Pero, y también en el acuerdo que tenían, ni la policía ni el ejército podían entrar a la comunidad y tenían acompañantes que vigilaban para que eso se cumpliera. Pero, por otro lado, los tipos querían ser parte del Estado, ser ciudadanos guatemaltecos. Y veían también el Estado como un benefactor. Y que les podía, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de la educación, y lograron después de varios años de haber creado esas escuelas con los promotores locales que fueron incorporados al sistema local, no, al sistema de la educación nacional. Y todos los días, la gente, los chicos en la escuela, yo vivía en una casita que estaba en la escuela, y todos los días cuando llegaban los chicos, se cantaban el himno nacional. Comunal, versus lo individual. Estos eran, habían, volvían acostumbrados con una idea de crear una comunidad, trabajar comunalmente. Y tenían un poco de tierra para cada familia, y el resto trabajaban en forma comunal. Pero, lo cual, lo aceptaban, pero eran las procesas, había negociaciones todo el tiempo con eso. No era una cosa que ellos luchaban para tener, eso era una cosa que venía de los intelectuales, digamos, que no formaban parte, intelectuales como Arturo, quizás, que les estaban apoyando y que pensaban que tenían que tener eso. Yo creo que eso les iba a favorecer y se iban acostumbrando, pero el grassroots, no sé cómo se dice en español, este, estaban en contra de eso, pero paulatinamente se iban acostumbrando. Y era, estaban en una zona, digamos, de selva, y los tipos también tenían una empresa forestal, que están haciendo manejo de forestal, parte de un sistema de protección y manejo de forestal, y esos, y trabajan comunalmente. Así que, en una fase de transición que yo estaba viendo durante tres años, estaba con muchos problemas, pero ahora, con la información que tengo, que eso está funcionando muy bien. Bueno, yo tengo varias cosas de aquí, pero no voy a extenderla, yo creo que... Lo que yo me interesa un poco, mucho, es ver cómo, cómo eso que vos estás diciendo, Arturo, se va a trasladar, digamos, considerando que América Latina es un continente, es el más urbanizado de todo el mundo. Argentina, el país, tu país, hay más del 90% de la gente viviendo en ciudades. Entonces, y claro, yo me pregunto, cómo esto que vemos, que vos estás promoviendo, Arturo, cómo eso se va, va a llegar a esa gente. Yo pienso también que, por ahí, habría que prestar más atención, quizás, a todos los experimentos que se están haciendo a lo largo del continente americano, y también en otras partes, porque en zonas urbanas, que hay muchas cosas interesantes y gente que piensa alternativamente, no solo los locales y los autónomos y los de la tierra, pero hay otra gente, también, que por ahí, tienen más conocimiento, más entendimiento de lo que es la vida urbana. Y, finalmente, una cosa que siempre me hace acordar mi colega, Benedicte, porque está aquí en algún lugar, sobre la... Sobre... La... Ahora... ¿Qué es lo que decís, Benedicte? El fundamentalismo geográfico, es lo que dice ella. Porque ahora, eso me preocupa un poco, siendo europea, y con mucha simpatía con América Latina, y, este... hay como un cierto discurso de odio contra algún viejo mundo. No tiene que... no tiene que olvidarse que, aunque están los capitalistas y los monopolios y todo lo demás, hay muchísima gente en Europa, en otra parte del mundo, que necesitamos el uno, no lo somos el otro. Porque, para la tarea que estamos viendo, lo que está pasando en nuestro mundo, en la actualidad, no podemos, digamos, ser introvertidos, no solo podemos mirar lo que pasa dentro de lo nuestro, tenemos que tener redes y conexiones con el resto humano. Y... con eso termino. Gracias. Bueno, creo que no tengo mucho tiempo. Bueno, daría para... Uy, bastante. Bueno... Yo creo que las preguntas de Cristiano, que son excelentes, son las preguntas que muchos y muchos de ustedes están haciendo. Y con toda razón. Y voy a comenzar, lo voy a hacer de tres formas, voy a hacer algunas observaciones termográficas, voy a hacer unas provocaciones de invertir las fórmulas del pensamiento, y luego unos principios, digamos, para pensar la cuestión de la tecnología y la economía, por ejemplo. Yo creo que la cuestión de la tecnología y del urbano son dos grandes retos que enfrentan el pensamiento autonómico y el pensamiento de la tierra. Como tú bien dijiste, la gran mayoría de la población vive en las ciudades, y encontramos cada vez más, por lo menos en el contexto colombiano, por ejemplo, que no me ha dado cuenta, en la ciudad de Buenaventura, en las ciudades de Cali, todo ese gran distrito de Auroblanca, como se llama, de la población afrocolombiana, 600 mil personas en el alto en Bolivia, de un pensamiento autonómico que también surge en parte de ciudades de Europa, también, de repensarse como urbanos territorializados, de la recomunilización y la relocalización dentro de los contextos urbanos. O sea que yo creo que el pensamiento autonómico y el pensamiento de la tierra también tienen que aportarle y viceversa. Creo que tenemos que enriquecerlo más desde las perspectivas que Cristian nos lleva a pensar, especialmente en los contextos urbanos y en las tecnologías. El principio es el siguiente. El principio es siempre, la forma de la vida es muy sencilla, subordinar, y esto es lo que uno aprende, lo que yo aprendo, digamos, de los colectivos que he trabajado. Y no es que no queramos tecnología, no es que no queramos economía, no es que no queramos mejor sustento, queremos un mejor precio para nuestros productos. Pero queremos, no queremos subordinar el buen vivir a la tecnología, no queremos subordinar el buen vivir a nuestra autonomía, a la economía, sino todo lo contrario. Que la tecnología sea subordinada al buen vivir, que la economía sea subordinada al buen vivir y a la otra naturaleza. Así vamos caminando, lo vamos abriendo, lo vamos entramando con los mundos de la modernidad, lo vamos entramando con los mundos dominantes, que de hecho son mundos que no quieren relacionarse con otros mundos. Lo que define el mundo hegemónico del capitalismo moderno es que no quieren relacionarse con otros mundos. Entonces es un problema, una pregunta teórico-política muy fregada para estos colectivos autonómicos, que es cómo se relaciona, cómo relacionamos con mundos que no quieren relacionarse, sino que quieren avasallarnos, destruirnos, ocuparnos, extraernos de todos nuestros recursos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un gran desafío, pensamiento. Hay un gran desafío también en cómo pensar, no solamente el viejo continente, sino las viejas Américas latinas. ¿Y qué hacemos con las Américas latinas modernas, urbanizadas, tensamente liberales, intensamente consumistas? ¿Qué hacemos con todo eso? Y yo creo que hay que hacerlo en Europa mismo, y lo que Cristian está apuntando, hay otras Europas, hay otros occidentes, a veces yo los he llamado occidentes alternativos, Boaventura de Estudios Santos también tiene unos textos muy hermosos sobre pensadores disidentes, digamos, dentro del occidente. Entonces hay otras Europas no dominantes, modernidades no dominantes, modernidades subalternas, periféricas, pero tenemos que hacerlo decolonialmente. Esto es lo que tengo que enfatizar. No podemos decir, no es burrón y cuenta nueva. Eso lo encuentro mucho también en Colombia. Ahora los eurocolombianos dicen, ah, no, entonces somos un mundo de montas, entonces tenemos que compartir el mundo. Pero es que no es burrón y cuenta nueva, es que históricamente esto ha sido un 500 años de desposesión de destrucción de mundos y que tenemos que empezar desde allí, desde esa historia dolorosa y transformar ese dolor, la esperanza y esa esperanza de autonomía que es lo que están haciendo los colectivos precisamente. Entonces hagámoslo, volvamos a abrir la pregunta de la relación entre mundos y la relación con los mundos dominantes, con los mundos no dominantes dentro de Europa y dentro de Estados Unidos en todas partes, pero hagámoslos decolonialmente y hagámoslos post-desarrollar, post-desarrollísticamente. Es decir, sin pensar en que esas otras Europas y esos otros mundos nos van a ayudar a desarrollar los mundos pobres, porque los mundos pobres, como ya dije, saben muy bien que para qué entro el desarrollo, para que el desarrollo entro tiene que salir la gente. Y esa es la experiencia dominante de casi todos los mundos rurales, campesinos y en contextos marginales urbanos. Buenaventura hoy en día están sacando, masacrando, partiendo a pedazos a la gente precisamente para sacarlos del territorio, para meter los megaproyectos, para meter esta una planificación megalománica. ¿Megalománica? ¿Sí? Megalómana. Si ustedes ven el programa de Superaventura 2050 es como si estuviéramos a Miami o a Guayaquil aparentemente, y ahí no tiene espacio la gente de los ríos, no tiene espacio la gente pobre. Bueno, esa es la primera parte. Entonces es muy importante enfocarlo en Europa, enfocarlo en otras modernidades, que encuentro con la modernidad, que observo con igualmente. Las inversiones son muy sencillas, son fórmulas muy problemáticas, y lo dejo de entrada, son muy problemáticas, pero son como para pensar simplemente. Primera inversión. Las patologías, viene del psicólogo Indua Shislandi, las patologías de la modernidad ya han probado ser más letales que las patologías de las tradiciones. Es decir, no podemos, Walter Benjamin lo dijo, todo documento de la civilización es un documento del Partido Barbán. Estaba en el contexto del de la holocausturas, etcétera, etcétera, pero lo digo. Es decir, tenemos que hacer las etnografías que es de la modernidad, con todo lo bueno de la modernidad, hay muchísimas etnografías de las comunidades y de las supuestras tradiciones, con lo bueno y lo mal que fueron las tradiciones. Sin descalificarlas y hacerlo, como decía, también, decolonialmente. Una, tal vez una última cosa. Entonces, sí, la historicidad, tenemos que ser mejores en este argumento, en defensa del autonomismo y del pensamiento de la Tierra, para hacer la historicidad de las modernidades realmente existentes y de las comunidades realmente existentes. Hay que verlas en todas sus problemáticas, en todos sus horrores que también los tienen en todas sus realidades. Muchos colectivos indígenas hoy en día en Colombia hablan de planes de vida, no planes de desarrollo. Y no son planes de vida ideales, no son planes de vida felices, son planes de vida permeados por el desarrollismo, pero no solamente por el desarrollismo, de que entonces son planes de vida, grandes colectivos y comunidades, comunidades que están entroncadas con el capitalismo y que no pueden abadirse de estar afectadas por el capitalismo y que lo tienen que hacer para sobrevivir. Es decir, el opus subalternos tienen que vivir con muchas conciencias al tiempo. Eso nos lo dijeron hace tiempo los feministas negras y chicanas en Estados Unidos y antes de los sectores anticoloniales. Eso de la doble conciencia, como se habla Fanon o Lorenzo Du, o mucha gente que tiene, si uno es un sujeto oprimido, tiene que mirar como oprimido, como mire el opresor y muchos puntos de vista, yo desde allí miren a la modernidad, incorporan la modernidad en la forma en que pueden, a veces son avasallados por la modernidad, pero que entonces son las dinámicas que tenemos que empezar a considerarlas más cuidadosamente. pero muchas gracias a Cristina y a todos. Aplausos. Aplausos. Así que hasta mañana nuestra conversación y ojalá mucho más. Aplausos. 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 Aplausos.